Dicen que la distancia poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento Dime que tú me hiciste si todo el mundo olvida porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando, mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento 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 No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento